...que vamos a vivir hoy, te puede llevar tu negocio y tu vida a otro nivel. Así es que quiero que me ayuden a recibir como se reciben a las personas que transforman vidas en esta región. Ayúdenme a recibir con un muy fuerte aplauso al diamante royal, Juan Pablo Rezalón. Muy buenas tardes Pereira, ¿cómo están? Para mí es un placer estar hoy, voy a compartir con ustedes, ya después de varios años de pisar esta tierra, una tierra donde he construido mucho, he tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo en mi proceso acá. En mis primeros tres años en el negocio, yo creo que vine por ahí unas 80 veces, significa que conozco muy bien el desarrollo del negocio en esta tierra. Y pensando un poco sobre qué mensaje traerles a todos los líderes que están apostando al desarrollo de Ganoxel, a los empresarios nuevos que se suman, y también incluso a alguna persona que esté mirando, ah, ¿será que ya ha pasado algo? O la verdad eso no es como para todo el mundo. O ese tipo de conversaciones que pueden presentar, y les voy a dar un mensaje práctico. Es un mensaje que les sirva para la vida, independientemente de que tomen las decisiones de Ganoxel o no. Que se lo voy a hablar claramente de por qué Ganoxel es una mejor herramienta, es una mejor plataforma. Pero que usted empiece a pensar práctico como empresario. Una conversación común con gente que está tristecita en el negocio, o afurritita. O gente que no ha llegado al negocio y es escéptica a este modelo. Es típica conversación. Venga mi hermano, pero es que en ese negocio, la mayoría de la gente no se hace millonaria. En ese negocio, los que logran tener comisiones de muchos millones de pesos son muy poquitos. Es que en ese negocio, pues hombre, de cada X número de personas que entran, tienen resultados explosivos nada más el 1 o el 2% en su primer año. Y entonces muchas veces, quien recibe esa conversación, si usted es líder, ve a su interlocutor y usted trata, en caso de no papito, pero venga, conmigo es diferente. Porque es que yo soy más sexy o, bueno, no sé, cualquier argumentación ahí medio tonta de por qué con usted es diferente. Y yo dije, ah, ya me mamé de dar argumentos estúpidos. Entonces, sí, usted tiene toda la razón. En este negocio, es más la gente que no tiene resultados extraordinarios que la que tiene resultados extraordinarios. En este negocio es muy, mucho más poquita la gente que va a llegar a ser diamante que la que no. En este negocio, los que se van a ganar cientos de millones de pesos o que van a llegar a las cifras de millones de dólares son muy poquitos. Y los que van a ganar muy poquitos son muchos más. Pero hoy, a través de este entrenamiento, les quiero mostrar que no es problema este negocio. Que es cuestión de cosas básicas en la vida. Que así funciona la vida. Entonces vamos a mirar un poquito el tema estadístico. Empecemos con dos definiciones básicas. ¿Hay pasador o les voy haciendo ahí la señal? Me funcionan las dos cosas. ¿Vas pasador? Luz. Lo quise llamar maximizando tu mejor posibilidad. ¿A quién le gustaría conocer su mejor versión posible? ¿A quién le gustaría llegar al fin de sus días y decir poema de reza? Imaginarme una vida mejor que la que viví se me hace demasiado difícil. O sea, creo así pudieran existir mejores posibilidades creo que mi mejor posibilidad. ¿A quién le gustaría? ¿Ves? Hoy voy a hablarte un poco de eso. Ahora, definamos principios básicos. Posibilidad. Circunstancia de que una cosa exista, ocurra o pueda realizarse. Definición número dos. Cosa que es posible. En otras palabras, ¿qué es posible? Absolutamente todo. ¿A usted lo que se le ocurra en la vida es completamente posible? Era tan posible que yo estuviera parado acá siendo líder de una red de mercaderos como que fuera un indigente. Era una posibilidad en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Hubiera podido tener un camino que me llevara por decisiones donde hubiera terminado siendo un indigente. O cualquier cosa que a usted se le ocurra en su vida es posible. O sea, piense sobre lo que usted está haciendo hoy. Se está entrenando de acá conmigo, está en este espacio, está escuchando toda esta vaina. Pero, ¿era posible que usted estuviera en la casa tomando de una herpesa? Completamente posible. ¿Era posible que usted estuviera hoy, no sé, comiéndose una hamburguesa, cochila, practicando más loco a la casa? ¿En este instante? O sea, cualquier cosa que se te ocurra, que esté a tu alcance, era posible. Absolutamente todo es posible. ¿Es posible que usted tenga resultados o menos de los que usted tiene? Oye, el coraje de tu mona, señor, es posible. ¿O es posible que usted tome la decisión y no pase absolutamente nada? También es posible. Todo es posible. ¿Es posible que usted mañana monte una empresa y se quiebre? Es muy posible. ¿Es posible que usted nunca llegue a ganarse un salario digno en un empleo? Completamente posible. Entonces, ahora no hablemos de posibilidades, sino que hablemos de probabilidades. Ya la probabilidad es el cálculo matemático de las posibilidades que existen de que una cosa sesgada o puntual ocurra. Pero ojo, es el cálculo de que ocurra, ¿a qué? Al azar. Al azar. ¿Ves? Quiero tocar probabilidades que encontré por ahí, una colección de probabilidades. La probabilidad de que a usted le caiga un rayo, una en 500.000. ¿Qué significa? Que si usted quiere que le caiga un rayo, en un año, bajo condiciones al azar, usted debería vivir por lo menos 500.000 años para que estadísticamente a usted le caiga un rayo. Se escribiría el doble de la historia de la humanidad desde que se conoce la llegada del Homo Sapiens, hace 250.000 años, que es la manifestación más evolucionada del simio, que desencadena lo que es hoy la raza humana, antes de que a usted le caiga un rayo, al azar, y termina el estadístico. ¿Qué significa? Que si usted anda hoy en miedo por la tierra, diciendo, ¡Ay, que no me vaya a caer un rayo! Que no me vaya a caer un... Tranquilo, relajes. O sea, es muy poco probable que usted le ponga un rayo. ¿Vamos bien? Ahora, la probabilidad de que usted se gane el baloto. Le damos la palabra a quien ha comprado un baloto. Bueno, la probabilidad de que te ganes el baloto es de 1 en 15.400.000. ¿Qué significa? Que si tú lo juegas todos los días, yo no sabía cuándo jugaba el baloto, pero ahorita busqué miércoles y sábados, significa que lo podría jugar dos veces a la semana, espérate, tendrías que vivir en términos estadísticos como 75.000 años para ganarte el bendito baloto. Ah, no, 75.000, no, perdón, es un poquito más. Es como 780.000 años. Tres veces en la historia de la llegada australopitecus. Ah, pero voy a retar las probabilidades. Voy a jugar 10 tiquetes de baloto cada vez que juegue. Entonces, 74.000 años. Voy a jugar 100. 7.400 años. Cuatro veces en la historia de la humanidad desde la llegada de Cristo. Ah, no, pero voy a jugar 1.000 tiquetes de baloto cada vez que juegue. Pues tiene que ser muy largo de usted para poder jugar 1.000 tiquetes de baloto. Porque no sé cuánto vale un tiquete de esa vaina. ¿Cuánto puede valer? ¿10.000 pesos? Entonces, 10.000 por mil. O sea, tiene que gastar 10 palos cada vez que juegue esa vaina. Entonces, es más fácil que usted se gaste 10 veces el acumulado de baloto antes de que se lo gane. ¿Vamos bien? Sigamos hablando de probabilidades. Te encuentras un candado y te dicen, tienes una hora para abrir la clave y quedarle con el dinero que hay dentro de ese coche. La probabilidad de que aciertes es de 1 en 2.400. Tienes que ser demasiado veloz con los dedos para poder intentar. 2.400 son combinaciones en ese tiempo. La probabilidad de que encuentres una perla en una ostra en el mar. 1 en 12.000. Es muy poco probable. Pero acá quiero introducir un principio. Probabilidades de esto al azar. Cuando hay determinación, hay trabajo o hay disciplina, hay enfoque en que algo pase, usted puede aumentar drásticamente sus probabilidades. Ahora, tú puedes lograr en tu vida que te caiga un rayo. Si usted se va a vivir al techo de un edificio y se para todo el día en un momentito para rayos, va a aumentar drásticamente la probabilidad de que le caiga un rayo. Es prácticamente seguro que en la historia de su vida le va a caer un rayo. Significa que puede retar las probabilidades. Ah, que si querían algo al otro, ya lo expliqué. Para adivinar la clave, seguramente necesitarías más tiempo que la otra, pero la puedes adivinar sin disimulado y te pasas ahí. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 y en todas las combinaciones es que yo estoy determinado determinado a encontrar una perla en una ostra si tú tomas la decisión de abrir una ostra al año te vas a demorar 12 mil años para encontrar una perla, no te va a alcanzar la vida pero si tú tomas la decisión de abrir una ostra diaria en un año vas a abrir 365 ostras, significa que la puedes encontrar aproximadamente 35 años. Pero ahora, si tú dices, no, voy a ser bien disciplinado, 10 ostras al día, entonces ya son 3.5 años. No, 100 al día, mucho menos, 0.35 años. Es más, voy a abrir 1.000 ostras diarias en 12 días se encuentran en la hosta. ¿Qué te estoy mostrando? Que la gente que basa el futuro de su vida, las decisiones de paz y las probabilidades están jodidas. Y lo digo con mucho respeto, porque usted dice, no, es que eso, el que tiene resultados en el negocio, eso es muy escaso. Estadísticamente, sí, pero con decisión acción son cosas diferentes. Probabilidad, ¿a quién le gusta el casino? Yo fui muy casinero. En mi época universitaria, es más, les confieso acá, pagué 2 meses de universidad popular para que me caiga el casino, porque usted le puede ganar al casino, si usted sabe, si usted sabe la habilidad, si usted sabe jugar con estadísticas, era muy continuador de poco. La probabilidad de que te caiga una escalera real para ganarte el acumulado de una de las mesas que se hizo un azar puro, que no cuentan con habilidad, es de una en 649.000. Es decir, que ni tampoco hace trabajar mejor. ¿Quieres ser deportista? La probabilidad de que llegues a tener una medalla olímpica, una en 662.000. Entonces, ¿por qué se dedica usted al deporte? O sea, no haga ninguna disciplina olímpica, o sea, no sea estúpido. Pero lo interesante es que cuando uno conoce la historia de estas personas, uno conozco a esta chica a primera mano, es consumidora de la organización, está en el equipo de trabajo como consumidora, no le voy a decir que hace el negocio con todo el enfoque. Pero sí le interesan mucho los productos, porque de hecho le recomendaron algunos de los productos para el tema de suplementación. Era una estupidez a apostarle a la vida a mi. Pero su padre cuenta que desde que tenía cuatro años se tenía determinación de irme con toda, de pedalear como se fue en el último día. Que a los cinco años le ganó a todos los niños una pista en Medellín, no había competencia para mujeres. Y que los papás regañaban a los niños y le decían, ¡oh, qué idiota! ¿Cómo se va a ganar de una niña? ¡No seas flojo! Los que son adolescentes y tienen las hormonas alborotadas, como yo las tuve en algún momento que, tira, ya soy así medio budista, meditativo. ¿Quieres salir con la supermodera? La probabilidad de 1 en 880 mil. Es más probable que te caiga un rayo. Para que los niños no se ve todo. Hoy va a entender algo. Si usted tiene pánico a volar, a montarse en un avión, va a entender que es una de las cosas más estúpidas que usted puede tener en su vida. Pues yo sé, respeto tus sentimientos, pero entiéndelo estadísticamente. La probabilidad de que te mueras en un accidente aéreo es de 1 en 5 millones. ¿Qué significa? ¿Es más probable que te caiga un rayo? Es más probable que salgas una supermodera, es más probable que te salga escalera real, es más probable que seas campeón olímpico. Entonces, relajese. O sea, si usted se pone en un avión, eso es porque Dios ya lo tenía escrito, muerte en avión. Porque Dios dijo, voy a poner a este muñeco en mi apedrezo, muerte en avión. Pero en términos estadísticos es muy poco probable. Ahora, yo veo mucha gente que tiene ese don de darse a la vida religiosa, de ir a servir, de orar por las personas, y me parece supremamente admirable, pero si usted le quiere apostar a ser santo de la iglesia católica, la probabilidad es de 1 en 20 millones. ¿Qué significa? Es más probable que pase todo lo anterior a que usted sea santo de la iglesia católica. Mejor dicho, más fácil que se haga diamante tengan un exceso. Mucho más fácil. ¿Vamos bien? Según la frecuencia de acciones que tú tengas frente a un resultado que esperas, tú aumentas tu probabilidad de éxito en algo, como lo suficientemente, con las ostras, con la clave, con todos los ejemplos que ya vimos. Es más, adolescente, si tú te determinas en estudiarte libros como el Sex Code, el Misterio, entre muchos otros, el Arte de la Seducción, te podrías volver un animal y puedes lograr eso y puedes hacer que sea 100% probable. Vamos ahora a probabilidades en términos salariales en Colombia. La probabilidad de que usted se gane más de un salario mínimo en este país es muy simple. De cada 10 personas, solamente 3.6 personas se van a ganar más de un salario mínimo. Solamente, solamente el 11% de los colombianos se ganan más de los salarios mínimos. ¿Qué significa? Que cada 10 colombianos, 9 se ganan por debajo de los salarios mínimos. Entonces, ¿usted para qué se dedica a un modelo colompeo tradicional? Si la gente que gana muy poco, todavía gana la mayoría. ¿A quién le gustaría ser parte de la familia rica de Colombia? Levanta la mano. Ahora, ¿a quién le gustaría no tener un peso, estar llevado de rato, que su familia pase hambre, ser un hippie, vivir temprana? Levanta la mano. ¿Nadie? Ah, bueno, qué bien. O sea, yo digo, si a veces está en el lugar correcto, no le gusta que a él te pierda el tiempo. Si usted quiere ser de la familia rica en Colombia, se considera, según el DANE, que si en una familia colombiana se ganan por encima de 10 millones de pesos, son ricos. Pero este estudio se va a hacer en qué? Que si entre 3 o 4 personas se ganan 10 millones de pesos en un hogar, ya es una familia rica. O sea, que esto pasa rico, se tiene que estar ganando alrededor de 3 millones 333 mil pesos, asumiendo que es una familia de 3. Si ya ganas de eso, tampoco bien servido. Ya retaste las probabilidades. Ya haces parte del 1% de las familias ricas en Colombia. Cojamos una empresa que dé 50 mil empleos. Hay una empresa petrolera grande de este país que entrega entre 50 mil empleos, entre los directos y indirectos. Creo que es un poco más. Pero hagamos el sesgo. Adivine cuántos de esos 50 mil se ganan el salario mínimo. Así sea el mínimo de esa empresa. ¿Usted cree que uno? 49 mil. Es muy posible. Adivine cuántos se ganan por encima de 80 millones de pesos. Uno. El presidente. Es infinitivo. Si tú la apuesta de gobierno tradicional de subir en el escalafón para llegar a un buen salario, en una de las empresas más apetecidas de este país para trabajar, la probabilidad de que llegues, si hay un evento al azar, a ser presidente, es de una. Y ni siquiera una en 50 mil. Porque es que no se puede poner solo el sesgo de los que trabajan en la empresa. Sería una en 50 mil, dando por hecho que ya trabajas ahí. Porque si no trabajas ahí, ¿cuánta gente aspira a trabajar en esa empresa? Y de ahí tienes que sacar el sesgo. En probabilidad combinatoria, ni le quiero dar la cifra porque dan ganas de llorar. ¿Vamos bien? Disculpenme la expresión, esto no es una vulgaridad, es una palabra del castellano, parece ficcionario. Pero entonces, no, no le apuesten a trabajar en una empresa y a ir por la carrera laboral porque eso es una mierda. A la gente que le va mal es la mayoría. La gente que tiene un resultado extraordinario es la minoría. No sé si están entendiendo la lógica hacia donde los quiero llevar. No es la lógica de este negocio, como dice la gente que se sesga a esto. Lo que pasa es que como esto es desconocido, lo es a través de otros lentes. Es la lógica de la vida. Se presentan 10 mil chicos a la universidad de Antioquia, pasan 150 y los 150 no se gradúan. ¿Estamos de acuerdo, Doc? Vea, yo le voy a decir un tema estadístico que me deberían dar ganas de llorar. O sea, hace tres años yo tomé la decisión de emprender en la industria de la música y acompañar a mi hermano en un sueño, de ser cantante. Estuvimos en una reunión con el gerente de Spotify en Colombia y nos decía, semanalmente en América Latina y en el mundo, se lanzan, o sea, en América Latina por encima de 15 mil canciones a la semana. En el mundo por encima de 50 mil canciones. Un artista disciplinado como nosotros, que lanza en promedio cada mes y medio, significa que en ese mes y medio, que en seis semanas está saliendo 300 mil canciones en el mundo. ¿Quién te hace pensar que tu canción es diferente? ¿Que vas a elegir mundial y que la vas a sacar del estadio? ¿Que estúpido yo para montarme en esa locura de intentar emprender en la industria de la música? O sea, hay que ser demasiado tonto. No sé si están entendiendo hacia donde los quiero llevar. Se lanzan en Medellín, al genero urbano, por encima de 20 mil canciones. Cada año. Y lo más interesante es que la barrera de los tres años no la sobrevive ni al 0.5% Es la barrera que ya sobrevivimos. Yo quiero llevar que tú no midas las cosas con base de esta vista. Si no, que tú empieces a tomar el control de tu vida. Porque bien, tú no puedes controlar en qué dirección sopla el viento, ni cómo está la corriente, pero tú sí puedes prender los motores de tu barco para andar en la dirección que tú quieres. Puedes rodar con fuerza para que pasen cosas. Y emprendí en esa industria, emprendí en esta industria. Hace ocho años y medio, porque tenía muy claro eso. A mí no me importaba quién era mío. A mí lo que me importaba es que yo iba a hacer lo que tuviera que hacer para tener resultados. Ahora, en este modelo tradicional también puede pasar. Yo tengo un amigo de mis mejores amigos, que es gerente de sistema en el banco que mejor paga a este país. Él decía, hace nueve años, hace diez años que éramos compañeros en el banco, decía, yo voy a ser presidente del banco más importante. Y lo tenía acá en su cabeza, voy a ser presidente de ese banco. Yo he visto su carrera profesional, en los últimos ocho años y medio, lo vertiginoso que ha sido su ascenso, el número de ascenso que ha tenido, y tener el cargo que tiene ser la persona de menor edad en alcanzar ese cargo, que yo digo, lo va a lograr. Porque hay determinación, hay enfoque, hay acciones, hay disciplina. Yo quiero citarles esto, porque si los seres humanos entendieran que es la responsabilidad, donde recibe el poder de transformar tu destino, empiezan a pasar cosas incómodas en el mundo. Hoy, estadísticamente, hay que los políticos son corruptos, que este presidente es el que me va a salvar la vida porque es una maravilla, te va a engañar. Ahora, vas a estar decepcionado, te lo garantizo, y no me importa el nombre. No soy una persona ni muy política, ni muy religiosa. El único que puede hacer que tú me asediga en la dirección que tú esperas, eres tú. Y por eso les estoy dando cifras en todos los modelos. Ahora, comentámonos un poquito más en otro tipo de cosas, el modelo empresarial. ¿A quién le gustaría ser emprendedor, tener su propia empresa? Ojo, pues que para traerles esta diapositiva, que es una foto que tomé, me tocó pagar 15 mil dólares en el concurso de una semana en Estados Unidos. Esto es un business master de Anthony Robbins en West Palm Beach en enero del año 2020. Vaya y métase a la página de Anthony Robbins y se da cuenta que eso cuesta. No me estoy engañando, 20 mil dólares. Y el único que puede tener que traerlo para hacer esto. No me importa. Con esta diapositiva ahora de Tony en entrenamiento, vamos al resumen. Usted lee todo lo de arriba. Solamente el 4% de los negocios en Estados Unidos sobrevive en la barrera de los 10 primeros años. Eso significa que a 100 personas que salen a emprender, 96 fracasen en los primeros 10 años. Y ahí no dice que el 4% de las sacas del estadio son millonarios, son rentables, y reparten dividendos que a gusto no. Ahí dice sobrevive. Si hiciéramos probabilidad combinatoria, no de supervivencia, sino de rentabilidad, de entregar libertad y financiera a los socios, le garantizo que la cifra podría ser de 0.0 algo. No sé si me están entendiendo. Si usted va a montar un negocio, no sea tan idiota, porque le garantizo que las cifras de Colombia son peores. Tenemos un ecosistema empresarial mucho más ácido, un sistema tributario mucho más ácido que en Estados Unidos, significa que la probabilidad de éxito es mucho más baja. Quise citar a Estados Unidos como para que no se lo tome tan personal acá en el país. Es una manera de que no me cojan la mano ustedes allá. Metámonos ya en lo que nos compete hoy, industrial network marketing. La probabilidad de que tú encuentres un negocio con futuro en la industria network marketing en este país es menor de 1%. ¿Qué significa? Que solamente en la elección del negocio, solamente en la elección para que el negocio vaya a sobrepasar la barrera de los 5 primeros años, se va a equivocar el 99% de la gente. Por cada uno de ustedes acá sentado, que está pensando en tomar la decisión de hacer ganarse o reafianzarse, a ver si se sigue adelante con esto, hay 99 que tomaron la decisión o están tomando la decisión de hacer un negocio que o es una estafa o es un fraude, o no tiene posibilidad de sobrevivir en el mercado, o la empresa no tiene musculo financiero y se va a morir a la vuelta de 2, 3, 4 años. ¿Qué significa? Si usted se ganó una de esas hijas que hacen en el colegio de dos cifras, es decir, 100 boletas, solamente en la elección de la empresa. Solamente en la elección. He estado revisando un listado de las compañías autorizadas, legales y activas en psicología para hacerse el negocio marketing. 61 aparecen en la lista, 8 en liquidación, significa que solamente 53 quedan activas. Y se dice que en este país, desde la llegada de la industria a hoy, o sea, más de 30 años, han existido más de 20.000 negocios de mejor marketing. Yo quiero que entiendas. El que ya se ganó 100, ya se conviene servido. Solo en la elección va bien. ¡Bien! 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 Ahora, dado que escogiste una oportunidad con futuro, volvamos a probabilidad combinatoria. Me disculpan a usted, pero además que yo estoy en ingeniería. Hoy en día me voy a estar en ingeniería, pero vamos a ir vivo con un entrenamiento de probabilidad. ¿Qué posibilidad hay de que ese negocio sea una oportunidad que te permita construir riqueza? Porque hay muchas empresas que son de venta directa, en las que usted se puede ganar muchas comisiones, puede llegar a buenos ingresos, pero no vas a construir riqueza auténtica. O sea, vas a ser esclavo de estar haciendo una comercialización. ¿Qué probabilidad hay de que esa oportunidad te permita ser libre financieramente? Hace tiempo tenía conversación con un señor de la industria que le va muy bien. Él decía, yo me gano 35 millones de pesos al mes. Yo me gané 5. Y yo no te estoy motivando que es de hacer tu negocio. O sea, dele con toda. A mí no me gusta ir a sacar a la gente de otro lado. Yo respeto las ideas de la gente. Pero él se estaba como emocionado, como que quería casar conmigo, un debate. Y yo no, no. Usted está muy feliz allá, yo estoy muy feliz allá. Ah, que buenos, ¿quién? Yo le compro las ollas. Y sí, me metió 5 manos en las 2. Muy buenas. Con garantías de la vida. Pero seguía, ¿eh, cabrón? Ah, trae, trae, trae. ¿Usted por qué no haría el negocio? Y yo, papito, o sea, yo no lo haría por una sencilla razón. Yo llegué a esta industria a buscar libertad. Y en ese negocio no hay libertad. Y no hay libertad porque la libertad financiera depende de la generación de ingresos pasivos. Los ingresos pasivos dependen de la rotación del producto. Ustedes aquí le pagan por conectar a una persona una sola vez con el negocio y por conectarla una sola vez la empresa va a pagar el resto de su vida cada vez que se aprendan y consuman los productos. Pero si la garantía de su producto es unas ollas con garantía por vida, ahí viene cuando hay ingreso pasivo. Pues de pronto cuando usted se muera y yo ya me asustinó, eh, mira, él te abarra a su papá, ya se murió. Ahora sí, compre la suerte. Sí se puede ganar plata, pero no hay libertad. Un negocio que te permita ser un líder internacional. Hay empresas exitosas solo a nivel local, no a nivel mundial. Y algunas a nivel mundial donde hay tanto roce y tanta competencia entre los ecos de los líderes que vamos a simular lo que no está a ir a pagar ahora. Porque los que tienen más intereses en este momento, en esta zona dirían, no se pasen a tener algo sin vergüenza. Pero acá como evitamos eso, si todos nos sumamos, pues tienes la posibilidad de llegar a muchos lados a compartir tu experiencia, si tienes servicio, sumarle a mucha gente y que esa renta gente vaya y sume donde no tiene mayor interés en el momento específico. Ahora, la posibilidad de impactar personas a todo nivel. ¿Y por qué digo a todo nivel? Porque acá en este negocio se impacta la vida de la gente desde lo esencial, que es la nutrición, que es la salud. Hay empresas con productos muy buenos, pero impactan en el tema de liderazgo, de crecimiento empresarial, de formación, muchas cosas. Pero por decir el producto, son unas aretas muy bonitas. Sí, pero la vida se llama bonita. Pero es diferente cuando tú empiezas a identificar testimonios de los otros otros productos que hacen en la nutrición y en el bienestar de la gente. Que es realmente algo increíble. Yo no les voy a dar un entrenamiento de productos. Nada más les puedo decir que en mis experiencias personales de consumo y de mi familia, ya literalmente se libró 100 veces en valor sin haberme ganado un peso. La que tanto todo lo que me he ganado lo que me ha entregado, son muchos. Porque lo puedo decir abiertamente y esto si no me lo puede repuntar nadie. Mi papá, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que tú ya tienes la herramienta de ganar en las manos y eso significa que te vas a ser millonario, eso significa que te vas a sacar del estadio, eso significa que te vas a ser libre financieramente. No. Es más, les tengo una muy buena noticia y una muy mala noticia. ¿Sabe cuál es la noticia? La misma. Es más, sobre quien recae la noticia. Pero bueno, vamos a las dos partes. Parte uno de la noticia, todos pueden ser diamantes, tengo la certeza absoluta de que cualquier persona puede ser diamante. Y no importa el estrato socioeconómico, no importa la raza, no importa la religión, no importa si tiene el pelo rojo O sea, si la receta que pasa ese diamante fuera a ser pelirrojo, todo haría pelirrojo Yo nada más lo llevo acá pelirrojo Que no falta por allá el que hay que pinta el pelo rojo para el diamante O no falta el que llegue y me traiga un sujeto La otra vez me llevan un sujeto y la primera me dicen A pito me firmé al próximo, con Pablo Restreco O sea, cuando usted conozca a diamante se va a impresionar No, pues, dale, venga, yo quiero poner ¿Sabes qué era lo que tenían común conmigo? Que era pelirrojo Pero enchismado O sea, no le digo ¿Cómo van a confundir con ellos? Ahora no falta el que diga No, es que yo uso un hincapié, es muy inspirador Entonces vamos a conseguir calmitos porque eso es mané Aquí lo que yo hago en el equilibrio es el prende Pero cuando mucha gente está en- alfin Pero la mala noticia es que la mayoría de los que están acá no van a ser diamantes Y no es porque el negocio no te puede hacer diamante Es porque tus decisiones Tu enfoque y tus acciones No van a permitir que tú seas diamante Ahora todos podrían ser Y que bonito sería Que ese fue el momento histórico Y que después dentro de 200 años De la historia de la humanidad se cuente Un entrenamiento de un mandijo Todos podrían ser diamantes Y el 95% de los que no han sido diamantes Es muy poco probable Pero podría pasar, si podría pasar Recuerda que todo es posible Pero es poco probable porque las decisiones de la gente Lo llevan ¿Qué quiero decirte hoy? Y no solamente decirte Porque los que me conocen saben que a mi me gusta argumentar Vamos a bajar un momento con la tarima Como para cambiar de ambiente, ok Me gusta argumentar Y lo voy a mostrar O sea, en casos reales Porque en la vida hay una diferencia marcante Y usted decir que es Tienes en las manos una herramienta Que maximiza sus posibilidades a todo nivel Desde la óptica mental Ustedes no saben cuánto costaría Acceder a entrenamiento integral Que se recibe en este curso Y no lo digo porque yo no esté dando hoy Por eso a mí no saben más mal De los estudiantes en estar en la vida Pero no saben lo que cuesta Ese curso no vale 15 mil dólares en el estado mío Ojo, no lo estoy haciendo porque no es bueno Ya por tu valor, muy bueno Pero no me ha conditado para mi crecimiento Ni el 10% De lo que me tienen ahora en la vida Otro campo esencial de desarrollo El cuerpo Yo lo reto Al que todavía no lo hace Al que consuma los productos de esta compañía Durante un mes Y que usted evalúa Si se sienta o no se sienta Ah, pero es que yo estoy aliviado Lo hace sentir de cosas simples Como el nivel de la vida Yo ayer me levanté temprano Para despachar a mi hijo Lorenzo Al colegio Todos los días lo puedo hacer Gracias a Dios Y sabe el que va a tener es castaño Que hasta la una y media de la mañana Estuvimos con equipos Y estaba preso Y me hubiera podido quedar hasta las tres Fácil tiempo En términos espirituales Para mi la parte espiritual Vamos a mirar a compartir con nosotros Al aprendizaje A lo que tú puedes sembrar en la vida de otros A lo que tú puedes dejar A lo que tú puedes aportar a la humanidad Y ahorita van a ver sin dudas Lo que se puede aportar en este negocio Y en inteligencia emocional Ni se dedica Acá se emprende Pero se emprende seguro Tú montas una empresa afuera Pues es un sénito Para el que quiera tomarse Para que le caiga Tú montas una empresa afuera Y te gastas 200 millones de pesos Para montar esa empresa Microempresa Te montas en unos costos vivos mensuales Facilito de 15 millones de dólares Y si caes en las estadísticas de este país Donde el 98% de la empresa No sobrepasan la barrera En los primeros 10 años Ahí era quien perdió el dinero Tú Y si fue con deuda Que es lo que hacen el 90% De los emprendedores en este país Quedas endeudado Durante los próximos 15 años de tu vida Entonces Uno crees emocionalmente Con base en el fracaso Equivocándose Que los profesores te dirán Que no Entonces Para ser empresario Se crece con equivocaciones ¿Saben cuál es el problema? Que el precio de equivocarse En el emprendimiento tradicional Es legal Májense Una equivocación 15 años pagando la deuda ¿A quién le gustaría Montar un negocio Quebrarse Y quedarse 15 años Pagando la deuda? Ah porque no se motiva Los que están concentrados Que bueno Eso me gusta Eso me gusta Entonces Es muy duro Porque Puede que la vida No te alcance Para equivocarte Todas las veces Que necesitas Para ser un empresario Aspectivo Puede que no te alcance De la vida Pero aquí en este negocio Usted se equivoca Usted la caga Y no pierde un peso Aprende A usted la abuelita Le dice que no Ay mi abuelita Vengo que no Yo tenía todas las cosas Y yo tenía mi abuelita Y esa abuelita Inteligencia emocional Se da cuenta Que usted puede salir adelante Y se me la coge De la abuelita Y vuelve y se equivoca Y aprende Vuelve y se equivoca Y aprende No pierdes un peso Una equivocación En el negocio tradicional Vale mucha plata Y se lo digo yo Al emprendimiento Donde he cogido el dinero En el Excel Para emprender en otra cosa Para literalmente En un ejercicio Estúpido De 3-4 meses Quema 100 millones de pesos Gracias a Dios Y a la formación Que he tenido También he hecho Un negocio muy asertivo Que se ha multiplicado Pero si tengo la experiencia De saber lo que vale Un error En el emprendimiento tradicional Aquí tus errores No te cuestan un peso Tienes una plataforma Segura Y apalancada Para quemarte mil veces Y desarrollar habilidades Empresariales Como nunca antes Desarrolla su inteligencia emocional Que se desarrolla Con base en el fracaso En la interacción Con personas Completamente diferentes Yo un día Me relaciono con personas De tontito Y eso es la rechaza Más grande De este negocio Amiga no exceder No solamente me ha dado Plata Amiga no exceder Los sujetos de prueba Un joven Universitario Con las colitas atrás El motilado De la rata Camisa de cuadro Muy fea Tímido Muy tímido De familia De buena posibilidad económica Porque eso hay que decir La otra Un hombre Que producto de una quiebra económica Que es forzado a salir De sus tierras Despojado absolutamente todo Por grupos armados Pierde la confianza en sí mismo Y literalmente Se queda en su casa Cuidando a sus hijos Mientras su esposo Va a trabajar como docente Porque se siente derrotado Y acabado Un niño De 17 años Que estaba pesando 50 kilos Con una depresión Supremamente dedicada Donde a toda la familia La llamó el psiquiatra Le tiene que tener ojos Encima de 24 horas Un joven Empleado Bancario Que iba surgiendo En su carrera profesional Pero que para el modelo tradicional Valía 2 millones 520 mil pesos Hace 9 años y medio Que andaba en una moto Que se la vía todo el banco Que se vestía Con troca heredada De sus cuñados Y que se esforzaba Por darle una vejez digna A sus padres A su familia El mismo joven Pero con otro al lado Que le decían El gordo sabroso ¿Usted qué puede esperar De un tipo que le dicen El gordo sabroso A la vida? O sea No sé si me entiende El líder de la parranda No tenía un peso nunca Para poner Pero tenía buena actitud Todo el mundo le gritaba Todo el mundo le corriaba Iba a las vincas gratis Y una familia Que bajo la óptica De mucha gente Muy responsable Uno trae 7 hijos A este mundo Para ese entonces 7 peladitos Viviendo en Belén Rincón En Medellín En un barrio Estratodoso En una casa De 60 metros cuadrados Con 7 hijos ¿Dónde lo montaban? Yo creo que por así Con una latica de sardina Muy bien Acomodaditos así Imagínese Usted comprar carne Para todo ese tiempo Y le raga Y ahora que la carne Si está parada Y la papa Ni se hija Y meten a esos sujetos De experimento En una plataforma Llamada Galoxel Solamente una variable Le van a meter la ficha Van a comprometerse No se van a poner excusas Van a seguir adelante Y van a permanecer ¿Qué pasa? Vea otros Vea otros Vea otros Uno Estaba recibiendo El bautismo Yo creo Vea otro por ahí Dos Estos dos de la esquina Se cagaron la vida Según el modelo tradicional Seguróptica De la gente ¿Cómo van a dejar embarazadas A las novias Siendo un subcancado De 20 años? Se retiran a mentón Descomponerse de la universidad Emplearse por un salario mínimo Uno Cuenta que se puso a traer Una bomba de gasolina Por propinas Y que un día Que una persona Le dio 100 pesos de propina Le puso a llorar El otro Hace muy poco tiempo Lo compartía Y hace 3 años Dormía en la casa De una tía En el sofá Y se sentía humillado Y lo ataba Otro Los pelados Sí De una familia bien Pero la oveja negra De la casa La calavera Lo echaron de 5 colegios Los papás no esperaban Nada de él Allá lo dan todo Por perdido Metidos en el mismo experimento Pero bajo la misma premisa Le van a meter una ficha Los no van a meter Y van a permanecer En el tiempo Hoy quiero decirte Si tú me vas a decir Hoy a mí Yo conozco mucha gente Que le ha ido mal En ese negocio O si llega su abuelita Ahora que usted Diga la casa La tía me parrancó Y le fue mal Sí Se lo quiero decir Yo también conozco Muchos Que supuestamente Le fue mal Lo que pasa es que Usted no conoce La historia real Usted no conoce Que no hicieron nada Usted no conoce Que eran los productos En la nación Que ni siquiera salieron A hacer la actividad Por eso este experimento Es bajo la premisa De que lo van a hacer Y quiero mirar Qué pasa Con esos sujetos De prueba En el futuro Entonces ya nos volvimos Nueve años Al pasado Para el experimento Y volvamos A un presente El sujeto Que estaba derrotado Que se quedaba Friando a sus hijos En la casa Que vivía En un apartamentico Sencillo Y que a veces No le alcanzaba Para pagar el arriendo Que se volvió Amo de casa En el que su esposa Trabajaba Hoy uno de los líderes Más referentes De toda la noche En América En la última convención Fue perdido Motoxico en ingresos De la compañía Su hermano Su hermano Que bajo la lógica De la gente Este sinvergüenza Coge al hermano Que está llevado El berraco Que está haciendo un peso Que está derrotado Que dejó a la esposa Embarazada Y le lava la cabeza Para que arranquen El negocio Hoy Quien ha sido Para mi Uno de los mentores Que más aportan Mi proceso Y las cosas Que más quiero Los que todo admiro Y va a trabajar Luis Fernando Guerra Líder Detalle Internacional En la industria En el programa Y el chico de familia Bien Que se hubiera podido Quedar tranquilo Esperando la herencia De su padre Pero él tenía Una visión diferente Él quería brillar Por luz propia Él no quería ser El hijo de Él quería tener Un propósito Antes me parece Más admirable Cuando se la saca Del estadio Cuando no tiene Necesidad de hacerlo Él hoy día Vuelve con Pablo Pineda Que fue tu inspiración Para muchos Aprendedores de Colombia La familia Y los responsables Que se vio a tener Ocho hijos Ya son ocho Porque uno Nació que no existe Vean Nada más le digo esto A mí me gusta Mucho viajar Invierto mucho dinero En patrimonio emocional Yo no voy a decir Cuanto me gané El año pasado Pero sí le puedo decir Que en viajes Invertí Porque no es un gasto Invertí En patrimonio emocional Casi 300 millones de pesos Y cuando yo viajo Con mi esposa Hago las costas De lo que me gasto Y yo las costas Toman en Dubái ¿No puede? ¿No puede? ¿Es que no pasa Pa dos? Pa diez O sea Viajar pa diez Ese es un tema Muy berraco Imagínense si el negocio Del café Da de nuevo De ese no les voy a hablar Mucho Porque de ese pendejo Ahora cuentan la historia El gordo sabroso Hoy con su familia Con sus dos hijas Papá presente Emprendedor también Eso es unido En la industria De la música También ha participado En proyectos inmobiliarios Una de las personas Que cuando tenga la oportunidad De tenerlo acá Más espacio Imprime En su entrenamiento Para que respeto El amigo Pero al principio Quiero ser muy sincero No era el fin Que tenía la fe Bien Lo tengo que invitar El gordito Porque lo quiero Ese es como mi hermanito Pero lo tengo que llevar Como el hijo bobo Y después El hijo bobo Se me pasó Durante mucho tiempo De los ocho años Que llevamos En Galaxel Por ahí Durante cinco Generó más ingresos Que yo Estando abajo de mí Lo que pasa Ya estoy medio rabio Pero puede echar Ponerte en tu lugar No me entiendo El chico con depresión Que estaba muy preocupado El psiquiatra Que algún día Cuando era un niño Enterró su sueño De ser cantante Gracias A los resultados De este negocio El liderando A la convicción A la mentalidad Y a los ingresos Hoy en día Estaba generalizando Su sueño De ser cantante Lleva 23 canciones Afuera La canción Con la que El 3D No ha salido Esta sí salió A su nombre Y muchas más historias Algunos jóvenes Que no pensaban En tener familia Que decían Hombre Yo realmente Me voy solo en la vida Y que han construido Familias hermosas Que se han dado cuenta Que así Se pueden dejar legado Educando bien A las generaciones Es una mentalidad diferente Con principios Y valores diferentes A mi lo que me preocupa Hoy en día En estos tiempos En los que estamos En este país No es ni siquiera Quien sea el presidente A mi lo que me preocupa Es la mentalidad De los jóvenes Que están culpando A todo el mundo De todo Pero no se están Haciendo responsables No están sumando el cambio No están diciendo Yo me voy a poner la 10 Yo voy a tratar Yo voy a emprender Para que esto sea diferente Yo voy a generar empleo Yo voy a hacer acciones Si me tienen una dirección Eso es lo que me preocupa a mi No el sujeto Que se ponga al frente Que todos están esperando A ver que le regalan Que sale gratis Que funciona Que me soluciona Que favor me hacen O que se haga justicia Dentro de ti recién Podemos cambiar absolutamente Porque todos los que los cambian Yo quiero hoy hablarte De las probabilidades Que tienes en Camercer Si te responsabilizas De tu negocio Si aprovechas Lo que tienes en las manos Si accionas De manera coherente Si la das toda Por tu equipo de trabajo Y por la gente Que cree en ti La probabilidad De que seas mejor persona Es del 100% La probabilidad De que te conviertas En un líder Es del 100% Me decía un amigo empresario Hace 7 años Cuando llegué al negocio Llevaba un negocio Uno solo Con un nivel de estrés Que me iba a matar Hoy 7 años después Tengo 12 negocios Y los llevo con la mitad De estrés Lo que lleva a otros Y con la mitad De inversión de tiempo Acá no solamente Ganas plata Lo que ganas aquí Lo que ganas aquí Es un palo a un La probabilidad De que desarrolles Inteligencia emocional Que es una de las cosas Que más carecen De los seres humanos En el mundo Es del 100% De que seas fuente De transformación Para otros Es del 100% La probabilidad De que llegues a diamantes Y no te rindes Es del 100% La probabilidad De que cumplas sueños Que ni siquiera soñaste Es del 100% La probabilidad De que empieces A ver la vida Con esperanza Es del 100% La tristeza No saludar gente ¿Cómo estás? Ahí vamos En la lucha Respirando Porque la lucha es gratis ¿Sabes qué? Pues para que un ser humano Que haga respuesta Por Dios Se empieza a ver A gente con ético Aquí ¿Cómo estás? Excelente papito Por eso Toda La probabilidad De que crezcas En tus otros negocios Es del 100% A la gente ¿Qué hacer a mi ser? De manera de plan B Porque acá la invitación No es a que dejes Ni tu empleo Ni tu empresa Sino a que sumes Una persona financiera adicional Todos los que tienen La experiencia Pueden dar fe De que sus negocios Se enriquecen Con el conocimiento De la profesión Que tienen acá La probabilidad De que te formes Como empresario Es del 100% Yo quiero que tú hoy Retes las probabilidades Y te quiero compartir Un video De lo que supuestamente Es probable en la vida A ver si la vida Se miden probabilidades A ver si se miden Ah es que los que ganan Esos son la minoría Venga Yo les voy a mostrar Algo de probabilidades Usted ya ve Todas las probabilidades De que se miden De una manera Impresionante Dame el videito Un estudio de Alivinacir Sobre las probabilidades De que tú existas Tal y como eres Arrojó lo siguiente Las probabilidades De que tus papás Se encuentren En un mismo lugar Son un en 20 mil Un en 10 De que se hable Un en 100 De que se hable Una segunda vez Y continúen saliendo Durante más tiempo Y finalmente Una moneda del aire De que sigan juntos Hasta tener hijos Si combinamos Estas probabilidades Nos da Uno en 40 millones Un número grande No, pero esto Apenas comienza Tú fuiste un esperma Y las probabilidades De que ese esperma Y no otro Se hayan encontrado Con uno a uno Son uno en 404 millones Y si sumamos Ese número Con la probabilidad De que tus ancestros No interrumpieran Su olinacir Durante toda la existencia Humana Nos da Uno en 10 A la 45 mil potencia Imagínate un 10 Con 45 mil Ceros a un lado Este número Es más largo Que todas las partículas Que hay en el universo Incluso Si consideráramos Que cada una de estas partículas Fueron un universo En sí misma Y aquí estás Pero espera El esperma correcto Tuvo que encontrar El lóbulo recto En cada uno De tus ancestros Con cada generación La probabilidad La probabilidad De que esto Sucede Es uno en 10 A la 2 millones 640 mil potencia Un cuatrillón Multiplicado Por otro cuatrillón Por cada generación Tuya Y aquí estás Finalmente Si sumamos Todo lo que hemos dicho Cominamos todas las probabilidades Nos da Que la probabilidad De que tú existas Tal y como eres Es uno En 10 A la 2 millones 685 mil potencia ¿Sabes qué es que equivale esto? Esto equivale A que 2 millones De personas Se juntaran En un mismo lugar Arrojaran un dado Con un trillón De caras Y cada uno De estos millones De personas Se juntaran El mismo número De 12 dígitos Es algo imposible La probabilidad Es cero La probabilidad De que tú Estás aquí Es cero Eres un milagro Es por esto mismo Que tu vida No es una casualidad No es una causalidad Tú no estás aquí Con una causa Estás para un efecto Tú no estás aquí Por algo Estás aquí Para algo Era significado Con tu vida Que tu vida sirva Para hacer Nuestro mundo Un lugar Yo soy un soñador Y yo abrazo Este mensaje De manera muy personal Y se los quería En el corazón De cada uno De ustedes Porque independientemente De si usted Va a abrazar Esta oportunidad Con toda uno De que ya le expuse Y le demostré Que es una posibilidad Que maximiza Sus mejores posibilidades De que usted tiene Una versión increíble De usted mismo Reside sentir En las decisiones Que tú tomas En que tú realmente Te lo tomas en serio En que tú realmente Te des cuenta Que todo el cambio Que tú esperas Para tu vida Que todos los sueños Que tú buscas Solamente han estado aquí A ver que no se nos Y que es lo mejor A todos aquellos Que decían Abrazar esta posibilidad Como la única Cuentan con nosotros Cuentan con el equipo Y vamos a hacer Que las cosas Pasen Porque vamos a hacer Que la marea suya Y que se cumpla Ase a los que creí En la vida De un millón De un millón Mereza Muchas gracias Muchísimas gracias Y a Iván Pablo Respejo por este Entrenamiento Tan poderoso Tan contundente